Nunca te he pedido que lo hagas y tampoco quiero que te conviertas en la voz de mi conciencia porque de ninguna manera lo necesito Si no te gusta como están las cosas puedes buscarte otro trabajo A lo mejor le tomo la palabra ¿Quién quita y encuentro algo más gratificante? Nada más me lo avisas con tiempo Digo, para saber a quien pongo en tu lugar ¿Y cómo se llama la novia de Pablo, Josefina? Gina Y es que nos enteramos de que estaba en San Benito y pues nos dieron muchas ganas de venir a conocerla ¿Verdad, mamá? Precisamente voy a aprovechar que Gina está aquí para hacer una fiesta y anunciar el compromiso que tiene con mi hijo ¿De veras? No sabía yo nada de esto y ya sabías que esas noticias vuelan Yo ya lo sabía Niña, es que Guillermo me lo contó ¿Entonces conoces al hermano de mi nuera? Precisamente hoy lo conocí por casualidad Y está muy guapo Muy simpático, sí Sí Guillermo es un muchacho muy agradable Ya sabes que si necesitas cualquier ayuda para la fiesta puedes contar con nosotras No hace falta Pero qué bueno que vinieron para hacerles la invitación personalmente porque con tantas cosas que tengo que hacer no quiero que se me eche el tiempo encima Pues te lo agradezco mucho Ten la seguridad de que por aquí estaremos Ah, por cierto, ahí está la novia de mi hijo Gina, ven por favor, acércate un momento Buenas tardes Hola Bienvenidos a presentarte a Hilda Cisneros Una amiga de muchos años que por supuesto está invitada a la fiesta Encantada Leticia, que es su hija Hola Tenía muchas ganas de conocerte Ay, hija ¿Qué tal? Tía, no te había preguntado ¿También están invitados Julia y Juan de Dios? Dudo mucho que quieran venir ¿Por qué no van Leticia y tú a dar una vuelta un rato al jardín para que se vayan conociendo? Ah, sí, vamos Vayan, vayan Platíquen bonito para que se conozcan Claro, con permiso Vente y cuéntale, hija, de lo que te pasó en la feria Bueno Josefina ¿De verdad piensas invitar a Julia Santos y a Juan de Dios? Por supuesto que no Ay, qué susto viviste ¿Y qué te ha parecido San Benito? Me lo imaginaba más grande y con mejor clima Hace un calor insoportable Yo nunca podría vivir aquí A todos se acostumbra uno No, yo no Oye, ¿tú conoces a los amigos de Pablo? ¿A Julia y a Juan de Dios? Sí ¿Qué tal te caen? La verdad es que no me llevo con ellos Pensé que en un pueblo como este todo mundo se llevaba A doña Josefina nunca le han caído bien Y tiene toda la razón, sobre todo con Julia ¿Por qué sobre todo con ella? No sabes Ella era la novia de Pablo cuando eran niños Hasta se escaparon juntos un día Y por eso su mamá lo mandó a México ¿De veras? ¿Y cómo es la tal Julia? Uy, ni te imaginas Tiene una pésima reputación Doña Josefina no la soporta porque es hija de Margarita Fadler La mujer que le quitó a su marido Hola ¿Ahora te tocó quedarte sola? Sí ¿Y a ti te tocó salir temprano del consultorio? Es que el doctor Cisnero se fue hoy temprano a su casa Y me dijo que yo me podía ir a las cuatro ¿Y por qué se fue temprano? ¿Ya no tenía pacientes o qué? Sí Pero canceló todas sus citas Que no se sentía bien Estuvo medio raro La mañana llegó muy bien y de repente se puso mal Y lo curioso que fue justo después de que tu tía Dinora fue a verlo Yo no sabía que mi tía estaba enferma Últimamente ha ido muy seguido al consultorio Y quién sabe qué habrá pasado hoy Pero cuando ella salió al consultorio El doctor Cisnero se fue siguiéndola hasta la puerta Como si quisiera detenerla O qué sé yo El caso es que los dos se veían muy nerviosos Ay, no me asustes, Mireia A lo mejor eso pasó porque mi tía tiene algo serio Algo que el doctor Cisnero le acababa de decir A lo mejor Pero la verdad es que yo la veo bastante sana ¿Tú sabes algo, Mireia? No Bueno, te dejo Quiero aprovechar que salí temprano Para practicar en la máquina de escribir ¿Y cómo vas? Ahí la llevo Nos vemos Adiós Adiós ¿Por qué no me habías dicho que Julia había sido tu novia, eh? ¿Y qué? Ay, no, te hagas el ingenuo, Pablo Yo, 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 ya, espérame No, ninguna espérame ¿Pero cómo te atreviste a presentármela Como si nunca hubiera habido nada entre ustedes? Eres un mentiroso y un hipócrita, Pablo ¿Puedes dejar de hablar un momento, por favor? Es que te exijo que me des una explicación Mira, Mireia Yo no sé quién te habrá contado sobre Julia Pero quienquiera que haya sido No tiene la menor idea de lo que está hablando Lo que me faltaba Ahora me vas a negar que esa tipa es tu... ¡Un momento! Julia No es ninguna tipa Y no me parece que hables así de ella Es más Te exijo que la respetes Hasta la defiendes Esto es el colmo Ina Lo que me parece el colmo Es que tú Vengas a hacerme Una escenita de celos Por algo que pasó hace tantos años Es que me indigna Que nunca me hayas contado Que tuviste una novia Julia nunca fue mi novia No podía serlo Éramos muy niños para esas cosas Ella y yo éramos buenos amigos solamente Igual que Juan de Dios y Mireia Bueno, y si solo eran amigos ¿Por qué se escaparon juntos? ¿O me lo vas a negar? Ay, Gina Gina Entiende que era un momento Muy difícil para los dos Su mamá y mi papá Acababan de morir Teníamos muchos problemas En nuestras casas Y en ese momento Pensamos ingenuamente Que la única solución Era irnos De veras, Gina Eso fue todo ¿Seguro? No tengo por qué mentirte Pero dime una cosa ¿De veras, Julia? ¿No te gusta para nada? Porque tampoco soy tan ciega Como para no darme cuenta Que es una muchacha Más o menos mona Claro Sin demasiada clase Pero bueno, tiene lo suyo No seas tonta, Gina Tú sabes que yo te quiero a ti Perdóname, Pablo Es que no soportaría Que te interesaras en otra Te quiero tanto Que no me gustó Ni tantito Saber lo que pasó Con esa tal Julia Cuando eras chico ¿Cómo puedo sentirme Después de la forma Que me trataron Como si fuera Un imbécil? Mejor piensa En las cosas buenas Que tienes Como el respeto El cariño De mucha gente Sobre todo el mío Samuel No quiero parecer Malagradecido Pero ahora nada De eso me consuela Tienes que animarte Acuérdate Cuando Fausto Cayó en esa depresión Tan espantosa Después de que murió Margarita Yo no quisiera Que te sucediera Algo así No compares Mujer Un trabajo Nunca podía equipararse Con la vida De una persona Y mucho menos Con la vida De una mujer Una mujer Como Margarita ¿Pero qué importa Que hoy Te hayan negado Un trabajo Tú vales Por lo que eres No por lo que otros Digan Yo me siento Muy orgullosa De ti Y me moriría De tristeza Si te dejaras vencer Que yo te adoro Y yo también Te adoro Amalia Nos hubiéramos quedado Otro rato No Leticia Ya estuvimos Bastante tiempo De ninguna manera Quiero incomodar A José Gerina Ay, pero es que Yo no tuve oportunidad De ver a Guillermo Otro día será Además ya no podíamos Seguir haciéndonos Tontas ahí No nos vamos a quedar Hasta que el muchachito Ese se le ocurriera Aparecer Pues sí Pero tenía muchas ganas De que lo conocieras Ya tendría oportunidad De conocerlo en la fiesta Además No es bueno Que demuestres Tanto interés Por un hombre, hija Ay, es que Guillermo me encantó Mamá No comas Eso es Leti Todo es cuestión De que te pongas Muy lista Para que ninguna otra Muchacha del pueblo Vaya a atrapar Al sobrino de Josefina Te asusté Oye, no quise asustarte ¿Te puedo ayudar en algo? No, no me puedes ayudar En nada Y además voy de salida No sabes No sabes No sabes Gracias por ver el video.